Todos los recuerdos hoy besan en mis pies Quiero volverte a ver, quiero poder creer Que las hojas caen por una razón Y es por vos, y es por vos Que perdí en el juego donde llena el rey Recuerdo paisajes, poemas y el ayer, el ayer Cuando llena te esperaste la última bala Que yo ni a tu revolver Porque elegiste vuestro corazón Para volver, para volver a jugar No quiero volver a frenar la muerte En la puerta, es lo que dejaste En la puerta de lugar En la puerta, es lo que dejaste En la puerta de lugar Todos los recuerdos hoy besan en mis pies Y quiero volverte a ver Quiero poder creer Que las hojas caen por una razón Y es por vos, y es por vos Que perdí, que perdí lo que más brillaba en mí Te vi, te vi Y en la trampa, y en la trampa otra vez caí De cobertirse, la llena asesinó De mis noches más oscuras Metiste el rey, no Metiste el rey, no Cuando os acabai la con Siempre me subiste acá Con la fuerza de un río Pero una vez creo en mí No es la de un bien en mí Por eso te pido Que cuídese de mí Cuídese de mí Cuando pierda Mi sueño Cuando sea parte Del olvido Recuerda 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 Quizás No sufrimos Encontrar Las nuestras Y Que vamos a encaminar Que ilumina el camino Hacia mi hogar Te fijaré Te fijaré Y Volverte a Levantar Recuerda Que Siempre habrá un lugar Siempre habrá un lugar Recuerda Y cuando no quede en nada Que 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 Quedese de mí Que Que Quedese de mí No sufrimos Y cuando no quede en nada Siempre te subes acá, con la fuerza de un río Pero la sangre ven en mí, deslate bien en mí Por eso te pido, que cuides de mí Cuides de mí cuando pierda el sonido ¡Suscríbete al canal! Las olas no pueden retroceder Y dime lo que ves Hoy, hoy puedo ver Que no hay nada detrás de esta pared Y dime lo que ves ¿Quién te desvendas? Si puede, ¿qué soy? ¿Quién te desvendas? 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 Estranarse a la cama Nadaré En un mar de promesas Y sueños que amas Cuadros y cuadros Nos dicen que Somos parte del decorado Nos disfrazamos de negro Cuando soleamos ser dorados Hoy, hoy puedo ver Que no hay nada Dentro de esa parte Y dime lo que es Y dime lo que es Y dime lo que es No deseo La soberanía Cuando abrisas en río Y de esa ciudad Abrisas en río Y de esa ciudad Y de esa ciudad Y de esa ciudad Y de esa ciudad Toda la razón Por la que te ofreces de rencor Prometo yo casi como más Voy a evitar hasta que Se que revimos Pocas en río Toda la razón Pocas en río Toda la razón Es una noche ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¿Dónde viviste cuando me caí? Nunca volviste a ser la persona que conocí Así que cierra tu boca y habla con tu corazón ¡Yo no quiero ser como vos!!! ¿Dónde subiste cuando me caí? Nunca volviste a ser la persona que conocí Así que cierra tu boca y habla con tu corazón Yo no quiero ser como vos No quiero ser como vos No quiero ser como vos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién puedo confiar? Necesito saber si no puedo hablar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién puedo confiar? ¿Quién puedo confiar? Bajo de tu torre, baja allá Tus palabras no me asimbarás Bajo de tu torre, baja allá Tus palabras no me asimbarás ¿Dónde subiste cuando me caí? Nunca volviste a ser la persona que... Conocí Hacer que cierre a tu boca y habla con tu corazón Yo no quiero ser como vos No quiero ser como vos No quiero ser como vos Perdí mi tiempo pensando en por qué estoy en ese lugar La puerta es abierta, presente el fuego, una letra Todo un desigio, se comprende con regresar Ya no podemos... Lo que una vida son Con solo esos ojos cansados Desvegar el amor Estoy mirando la tormenta llegar Mirando la tormenta Mirando la tormenta Y hablando la tormenta Y comento Yo soy el recuerdo de una habitación Con solo esos ojos cansados Soy el recuerdo de una habitación Lo sobren sus ojos cansados Con sol en sus ojos cansados, iluminando la tormenta Espero que estés, oigo yo sé dormir, hasta donde llegamos, hasta donde llegamos Gracias por ver el video